para todos ustedes el mejor de los abrazos muchísimas gracias por estar acompañándonos nuevamente gracias por tantos mensajes de amor de cariño que recibimos de manera constante hoy tendremos un programa maravilloso con un hombre muy especial una persona que tiene ese deseo de servicio y esa capacidad de servicio desde el mundo espiritual su nombre Daniel Cantó un hombre que es español médium ejerce también su labor de trabajo diario como policía en su país en su ciudad y tenemos la fortuna de que nos acompañe nuevamente para hablar de un tema tan maravilloso tan importante tan trascendental para la vida nuestra como es ese relacionamiento con el mundo espiritual que sucede en el mundo espiritual cómo se comunican los seres trascendidos esas almas que están buscando ayuda muchas veces y que él a través de sus dones y sus capacidades pues la brinda durante un buen tiempo Daniel bienvenido muchísimas gracias por acompañarnos es un gusto tenerlo entre nosotros nuevamente un gran abrazo el gusto es mío la verdad que que gracias por por invitarme nuevamente a tu programa para poder dar un poco de luz a todas estas personas que nos siguen y que nos escuchan para mí es un regalo estar aquí y bueno pues hoy vamos a intentar un poco dar un poco de luz y sobre todo a todas esas personas que necesitan respuestas a todas esas preguntas que se hacen durante muchos años y que lamentablemente poco a poco les va haciendo daño en su día a día y bueno pues creo que que bonita o qué manera más bonita de poder ayudarles para poder explicarles un poco realmente qué es lo que ocurre con esas personas que deciden trascender y en qué lugar se encuentran no tenemos esas conexiones cuando podemos hablar a través de los pacientes a través de la voz y la garganta y tus cuerdas vocales la verdad que para mí es una satisfacción poder hacerlo y sobre todo poderle darle un poquito de luz a todas esas personas que han tenido un familiar o alguna persona cercana para poder ayudarles daniel yo creo que aquí hay un punto muy importante que antes de entrar en el tema que vamos a conversar ahora de esas experiencias que usted tiene pues usted ayuda constantemente a almas que no han trascendido a que lo puedan hacer en algún momento nosotros hablábamos y a veces nos cuesta muchísimo trabajo entenderlo seguramente para muchas personas es algo que no le cabe en su en su mente y es lo siguiente que podamos ayudar o que se le pueda hacer un acompañamiento terapéutico que podamos hablar y convencer a una persona a un alma ahí estamos hablando ya en un estado álmico de energía para que pueda ir a para que pueda trascender uno diría se le pueda hacer terapia a la persona cuando humanamente está encarnada cierto vamos al terapeuta a que nos ayude pero también se le puede hacer un acompañamiento cuando estamos en estado álmico porque al fin y al cabo hay que recordar que nosotros continuamos vivos solamente que en un plano distinto hay muchas almas que buscan ayuda daniel que lo que se contactan que buscan la manera de decirle yo necesito ayuda para poder continuar así es cristian tu pregunta es maravillosa porque realmente esas almas que están trascendidas tienen la capacidad de poder conectar con una persona que tiene un cuerpo físico como que tenemos tú y yo ahora en el vehículo que tenemos aquí ahora y efectivamente podemos trabajar a través de la terapia regresiva a través del paciente para poder comunicarnos con esos seres de luz que están desencarnados yo siempre he dicho que todos tenemos una fecha de caducidad somos un poco yo siempre pongo el mismo ejemplo somos como los yogures cuando vamos a fecha de vencimiento eso es cuando vamos al supermercado todos intentamos coger los yogures que hay en la parte de atrás porque parece que tienen más fecha de caducidad pero lamentablemente hay personas que cogen los yogures que hay delante de los que tienen menos menos caducidad menos tiempo de caducidad y suelen ser esas personas que deciden en algún momento de su vida y mucho menos creo que no hay que enjuiciarlas porque seguramente que sean estén pasando momentos difíciles en los que deciden un poco adelantar esa muerte y realmente he tenido experiencias en la consulta de personas que han aparecido de repente porque tienen una sensación, una emoción, un síntoma del cual manifiestan que no son conocedores de ello pero que tienen ese síntoma les puedo relatar una experiencia de una niña de 14 años que se personal consulta en compañía de su madre evidentemente y bueno pues ella estaba en un tratamiento psiquiátrico tomando su medicación y siendo tratada por psiquiatras y psicólogos y bueno su pensamiento siempre era el mismo el quitarse la vida esta niña realmente según me contaba o cuando hablaba con sus padres efectivamente ella manifestaba ellos manifestaban de que era una niña normal que había sido una niña normal hasta un momento determinado hacia dos meses en el que comienza a cambiar su forma de pensar su forma de actuar y es cuando recibo en la consulta a esta niña y bueno pues trabajando a través de ella en estado expandido de conciencia me doy cuenta de que no es la paciente la que está experimentando la experiencia sino que es un alma perdida a través de ella la que está sintiendo esa sensación de querer suicidarse cuando estuvimos trabajando cuando estuvimos trabajando en la experiencia ella me relataba a través de esta alma perdida me relataba de que había sufrido bullying en un momento determinado de su vida y decide lanzarse al vacío en un puente efectivamente se quita la vida este niño porque en esa vida era un niño recuerden que la que estaba tratando era a una niña a una niña y este niño pues trabajé con él a través de la paciente a través de la voz y la garganta y las cuerdas vocales de la paciente y bueno pues me experimentó todo absolutamente toda la experiencia hasta que llegó al momento de su muerte cuando llegamos en el momento de su muerte yo siempre hago la misma pregunta que si realmente el sufrimiento se disipó y le puedo decir Cristian que el 100% de los pacientes y de las almas perdidas que he tenido la oportunidad de poder trabajar con ellos todos absolutamente el 100% me cuentan de que el sufrimiento no se ha disipado es decir siguen sintiendo ese sufrimiento lo único que hacen realmente es acabar con la vida pero no acabar con el sufrimiento y que ocurre con estas almas que se quedan atrapadas en ese espacio-tiempo yo siempre recuerdo que para el alma no existe el tiempo el espacio ni la distancia es decir todo está ocurriendo en el mismo momento todo es ahora por lo tanto no existe el pasado ni existe el futuro sino que existe el presente para esa alma perdida el presente era ese el suicidio el querer suicidarse es como quedarse atrapado en el tiempo como cuando congelamos algo que se queda ahí atrapado perenne que hasta que no lo descongelamos no podemos movernos pues esto ocurre exactamente igual cuando existe ese impacto emocional en el que ese ser esa persona decide quitarse la vida lo que hace es quedarse atrapada en ese espacio-tiempo pero sigue siendo el presente ¿por qué sigue siendo el presente? porque esa niña somatizaba en su cuerpo físico en su mente y en su forma de razonar de que necesitaba quitarse la vida porque era algo que no había superado esa alma perdida en esa experiencia en la que le toca vivir efectivamente cuando trabajamos en estados partidos de conciencia cuando trabajamos en regresión y ayudamos a estos pacientes en este caso a esta alma perdida a través de la paciente lo que hacemos es trabajar a través de ellos para que puedan encontrar para que sean conscientes de que quitarse la vida no es no es la solución no soluciona eso es no soluciona efectivamente la vida sigue para todos para esa alma perdida para esa niña para todos absolutamente sigue porque aunque nos quedemos parte de nosotros atrapados en ese espacio-tiempo la vida sigue para esa alma perdida lo que hacemos es recuperar parte de esa energía de ese impacto emocional que tuvo en ese momento en el que decide quitarse la vida y lo que hace es recuperar parte de esa energía ¿para qué? para poder enviarla a la luz muchas personas me preguntan ¿no? personas que han perdido a familiares a hijos ¿no? ¿qué es qué es lo que le ocurre a esas esas almas ¿no? que han decidido o a esas personas que decidieron quitarse la vida efectivamente puedo decir y puedo constatar que he visto muchas a lo largo de todo este tiempo y que el 100% me cuentan exactamente lo mismo esto es algo que no podemos inventar que no se puede inventar porque son personas totalmente diferentes y que seguramente tengan ideologías totalmente diferentes y con estatus totalmente diferentes y que me están contando exactamente lo mismo el 100% me cuentan lo mismo el sufrimiento sigue ahí ¿qué hacemos para que ese sufrimiento no siga ahí? volver a trabajar con el paciente a través de esa alma y poder encontrar esa energía recuperar esa energía y que sean conscientes de lo que hicieron cuando eso ocurre le puedo decir que se soluciona absolutamente todo esto y pueden marchar a luz tranquilamente y esto se repite una y otra vez Daniel yo quiero hacerle esta pregunta para tratar de que toda la comunidad que está conectada y quienes van a llegar más adelante podamos comprenderlo claramente viene una madre con su hija su hija tal vez había tenido intentos de suicidio o algo así ¿cierto? ok pero estando en terapia estando en el acompañamiento en esa regresión que usted le hace descubre usted como terapeuta como acompañante a vidas pasadas descubre que hay un ser que ya había tomado esa decisión antes que ahora está acompañando a esta niña y ese ser es el que empieza a darle toda la información ese ser claro ese ser el que se encuentra en el campo vibratorio de esa niña ese ser entonces viene esto que es la reflexión que yo quiero que por favor se nos amplíe su mirada en relación a ello podría darse el caso que una persona que termina tomando la decisión de terminar con su vida no lo haga por voluntad propia sino influenciada por un alma que ha querido de alguna manera no sé ahí sería como repetir la historia ¿cómo podemos nosotros comprender esto Daniel? la verdad que es un poco difícil de explicar pero voy a intentar efectivamente cuando esto ocurre hay personas que de repente comienzan a a tomar drogas a beber a tener pensamientos suicidas a tener gustos diferentes a los que tenía a practicar o incluso practicar sexo sin amor cuando antes nunca antes lo había hecho y esto es porque muchas veces cuando tenemos un alma perdida que invade ese campo vibratorio que tenemos absolutamente todos tienen la capacidad de poder cambiar nuestra forma de pensar y nuestra forma de hacer que es lo que realmente le ocurría a esta niña realmente le cambió la forma de pensar porque era una niña totalmente normal y por lo tanto en un momento determinado de su vida es cuando se modifica esa forma de actuar y de pensar en el que comienza a tener pensamientos suicidas entonces es a partir de ese momento en el que cuando trabajamos cuando viene la consulta y comenzamos a trabajar en su experiencia cuando yo empiezo a acompañarle en su experiencia de esta niña me doy cuenta que con el que estoy hablando no es con el alma de la niña sino es con esa alma perdida que está perturbando la vida de esa niña es ahí cuando realmente trabajo a través de la voz y la garganta de la niña porque cuando estoy haciendo la historia clínica y yo le estoy haciendo una serie de preguntas yo veo unas contestaciones un poco diferentes a lo que me suena hacer entonces ahí detecto y siento sobre todo siento porque ese día realmente sentí una sensación muy extraña cuando yo hablo con los pacientes yo siento muchas cosas pero ese día en concreto sentí algo que incluso cuando la niña hubo un momento en el que salió de la sala donde me encontraba con su madre que se marchó a no sé si fue al baño o no sé dónde fue yo le pregunté a la madre si era normal que la niña cambiase a la hora de hablarme de género es decir igual me hablaba el masculino que me hablaba el femenino y eso era algo que yo claro me quedé un poco como sorprendido asombrado claro cómo puede ser y claro la madre decía que es que no me podía explicar por qué hacía eso claro cuando yo comienzo a trabajar con ella a través de 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 estados partidos de conciencia es cuando yo descubro que realmente con la persona que estoy acompañando en regresión no es el alma de la paciente es el alma perdida que va en compañía de esa niña que es la que realmente le está haciendo cambiar su forma de pensar y su forma de hacer entonces ahí es cuando realmente trabajamos a través de esa niña con esa alma perdida para lograr encontrar esa parte de esa energía de esa alma y hacerla consciente de lo que realmente lo que hizo fue quitarse la vida pero no es sufrimiento que es lo que coincide al 100% con absolutamente todos no sé si de esta forma queda un poco más claro a la hora de si es tratar de entender eso porque al mismo tiempo se abre una pregunta Daniel cómo se da esta cómo se da esta utilización de una persona de un alma perdida que estamos hablando de de un tema que es bien interesante porque también viene la pregunta que seguramente muchas personas de la comunidad se pueden estar haciendo de qué manera nosotros nos podemos cuidar para que eso no nos suceda esto sucede con mucha frecuencia se da en alguna en algunos casos particulares o casos especiales donde uno diría hay una característica común en esas personas que viven esta experiencia porque lo que usted nos está diciendo es bien interesante hay personas que de pronto pueden haber tomado la decisión de anticipar la finalización del contrato al MICO pero resulta que no era su voluntad había algo ahí que estaba funcionando pero no nos dimos cuenta o sea eso puede suceder a cualquier persona Cristian yo creo que sí que puede suceder a cualquier persona creo que todos estamos dentro de ese mismo saco y que creo que cuando eso nos ocurre o cuando alguien invade nuestro campo vibratorio es porque su campo vibratorio está muy bajito es decir su energía su vibración está por debajo de lo normal yo no sabría cómo medirlo pero sí que cuando yo siento a alguien que entra a la consulta sí que siento si su energía está por los suelos o está por la cintura o está por encima de la cabeza ese es el quiebre Daniel para que nos hagamos un poco una idea para poder hacer una valoración claro está su nivel de vibración o su nivel de por colocarlo en otro término su nivel de vulnerabilidad es muy alto cuando su nivel de vibración es muy bajo así es pues esa vulnerabilidad cuando estamos tan bajitos de energía cuando nuestro campo vibratorio nos está tocando rozando el suelo por así decir para que lo podamos entender todos somos más vulnerables por ejemplo cuando yo al principio yo iba a un centro comercial o iba a un sanatorio o iba a un lugar muy concurrido de personas claro mi energía estaba muy bajita porque yo no era capaz de poder autolimpiarme es decir de autoayudarme entonces era como un ataque constante era una sensación que me dejaba prácticamente en una cama porque no tenía la capacidad de poder incluso levantarme y de moverme y decir oye qué me está pasando desconocía absolutamente de que esto era posible pero por supuesto que es posible porque lo veo a diario y veo que esa gente vulnerable como tú dices es porque tienen su nivel o tienen esa frecuencia vibratoria muy 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 bajita por lo tanto que ocurre que cuando hay una energía o hay algo que se asemeje a nuestro campo vibratorio nos ataca y de esa manera es que cuando lleva mucho tiempo con nosotros o depende del alma perdida que sea pueda llegar a vulnerar y a hacernos cambiar de forma de pensar de forma de hacer nuestros gustos nuestras pasiones absolutamente todo que es lo que realmente le ocurría a esta niña de ser una niña sana a tener pensamientos suicidas que bueno que al final después de dos semanas yo recibo una llamada telefónica de su madre manifestándome que los psiquiatras le habían dado el alta que los psiquiatras le habían dado el alta y que era objeto de estudio porque no se por mucho que se preguntaran no sabían cómo había evolucionado tan rápido esa niña en dos semanas y le llegaron a dar el alta hasta el día de hoy además esa familia para mí es a día de hoy son amigos míos pues les tengo muchísimo aprecio tanto a su madre como a ella porque fue una de las primeras experiencias que yo tuve y me costó creérmelo era un poco decir oye Dani los pies en el suelo intenta tener los pies en el suelo pero fue así y fue a las dos semanas de trabajar con ella fue una casualidad cada uno que piense lo que quiera cada uno es libre de poder pensar lo que quiera pero yo sé lo que escuché y su madre también escuchó lo que ocurrió en ese lugar y eso es algo que no nos puede quitar absolutamente nadie es una evidencia es una realidad y eso nadie nos lo puede quitar entonces por supuesto a la pregunta que tú me hacías de si somos más vulnerables unos que otros por supuesto que sí por lo tanto yo abogo desde aquí y os animo a todos de que subamos nuestra frecuencia vibratoria al final es también subir nuestro sistema inmunológico de las enfermedades también externas que pueda tener el cuerpo por lo tanto creo que todo va relacionado al final el nivel de pensamiento el nivel de vida todo suma todo suma claro Daniel le voy a colocar un ejemplo que a veces las personas no se dan cuenta y que llega a mi mente y si llega seguramente es porque está para poderlo compartir la música que nosotros escuchamos Daniel así es la música que nosotros escuchamos hay personas que escuchan música deprimente y además no se dan cuenta que es deprimente pero se deprimen o sea se están preguntando por qué estoy en este estado pero no se dan cuenta lo que están haciendo ¿no? y escuchan canciones de me abandonó la vida se acabó una cantidad de cosas yo fui consciente de eso después de mucho tiempo pero cuando nosotros empezamos a escuchar a darnos cuenta más bien de lo que con lo que nosotros estamos conectando el nivel de vibración de la persona tiende a bajar y ahí si lo colocamos como el ejemplo que usted acaba de colocar si lo tratamos como sistema inmunológico podemos enfermarnos cuando el sistema inmunológico está bajo y cuando nuestro nivel de energía está bajo podemos correr el riesgo de vivir una experiencia como esta así es a ver yo absolutamente el 99,9% de las personas que vienen a la consulta llevan compañía porque claro una persona que es feliz una persona que está bien una persona no viene a la consulta porque no tiene nada que tratar en teoría en teoría no tiene nada que tratar pero ¿qué ocurre? las personas que vienen a la consulta es porque tienen alguna emoción sensación un síntoma o no se encuentran bien y efectivamente el 99,9% de esas personas llevan alojado en su campo vibratorio estos seres y la mayoría son seres de luz son seres de luz que creen que no hay nada más después de la muerte y se quedan ahí atrapados en ese espacio espacio-tiempo es como una especie de limbo que se quedan ahí atrapados y ¿qué ocurre? cuando nosotros vamos a ese lugar en el que tenemos esa frecuencia vibratoria tan bajita ¿qué ocurre? que esas energías esas almas perdidas que se encuentran en ese lugar nos las subimos nos las metemos en la mochila ¿y qué ocurre? cuando llevamos tanto, tanto y tanto, tanto al final pues uno se siente apático se siente deprimido se siente triste al final ¿qué ocurre? que enfermamos tanto físicamente como psicológicamente y esto es el pan de cada día efectivamente vivimos una sociedad enferma ya lo dije en las anteriores entrevistas vivimos una sociedad enferma en la que no somos conscientes de todo esto vamos a todo tren vamos no somos capaces de mirar a derecha e izquierda a ver realmente qué es lo que nos está ocurriendo no escuchamos absolutamente nada y vivimos en una sociedad en la que cada vez somos más enfermos también la pandemia también nos ha nos ha tocado muchísimo ¿no? sí, golpeó mucho nos ha golpeado mucho y bueno yo he visto desgraciadamente en mi trabajo que han aumentado han aumentado los suicidios el otro día estaba mirando estadísticas y he podido comprobar que al año en el mundo se suicidan 700.000 personas eso son muchísimas personas 700.000 personas al cabo de un año en todo el mundo son cifras escalofriantes y a veces muchas de las personas que se suicidan no quiero generalizar de mucho menos esa consecuencia de esto de esto que estamos hablando tú y yo aquí en este momento en esto de que estamos relatando aquí y ahora y que seguramente que en muchos lugares en los que están tratando a estas personas que se encuentran ingresados esa consecuencia de esto y me pondría la mano en el fuego y le puedo decir que seguro seguro que no me quemaría de que es así y es lamentable de que esto esté ocurriendo y creo que es difícil de poder cambiar cambiar todo esto porque pero se puede y perdón que lo interrumpa le quiero sumar algo a eso que usted está diciendo que tiene toda la razón con lo cual yo también estoy de acuerdo y en lo siguiente hay una película basada en una canalización de un libro que se llama Nuestro Hogar y la película se llama así Nuestro Hogar Chico Javier es una maravilla es una maravilla yo invito a todas las personas a que ustedes la busquen aquí en YouTube la encuentran colocan Nuestro Hogar película completa la pueden ver esa película voy a explicar rápido tratando de no salirme de la idea viene canalizada por Chico Javier que es uno de los medios de un nivel de respeto a nivel de humanidad supremamente grande un hombre maravilloso trae esa información de un médico que es André Luis también de Brasil Daniel y hay una parte de la película yo tengo el libro lo he leído por supuesto la película la he visto múltiples veces cuando este médico que trasciende André Luis está en ese centro de recuperación que se hace a través de la energía que es una maravilla viene los acompañantes espirituales y él le dice el acompañante le dice André Luis Daniel le dice qué lástima que te hayas palabras mías no son los términos exactos pero esta es la idea central le dice lástima que te hayas suicidado y él le dice no yo no me suicidé yo morí en una cirugía y en esa cirugía me estaban operando del estómago y moría y yo no no ese día entendí algo que quiero transmitírselo a toda la comunidad y que me gustaría que escucharle su concepto todos nosotros somos suicidas todos el pensamiento la forma de alimentación lo que escuchamos la manera de comunicarnos de tratarnos de relacionarnos todos cuando digo todos es la inmensa mayoría 99.algo porque ese algo no coma 8 coma 8 sí por ahí pero todos estamos en ese estado de estrés de angustia de separación de envidia donde todo el tiempo estamos haciendo inconscientemente lo necesario para bajar nuestro nivel de conciencia y nuestro nivel de sistema inmunológico entonces ese día entendí en esa película cuando él decía es que usted se suicidó yo no y ese día claro todos nosotros nos estamos suicidando claro es un poco Cristian lo que te he comentado hace unos momentos hace unos minutos de que vivimos a todo tres sin pararnos sin escucharnos sin querernos sin escuchar a lo que tenemos alrededor nuestra vamos a a toda velocidad y es lo que tú dices cada día no tenemos un día más sino que tenemos un día menos y que todos los días un poquito un poquito nos vamos suicidando todos porque no somos capaces de atender todas esas señales para poder ser un poquito cada día mejor yo por supuesto que me incluyo porque vivimos en la sociedad en la que vivimos y parece que tenemos que ir todos un poco a una pero realmente cuando me preguntan en la consulta oye Daniel hay algún método o algo que se pueda hacer para que esas almas perdidas no perturben nuestro campo vibratorio realmente sí y no vale es muy difícil estar siempre aquí arriba es como cuando coges una montaña rusa y es difícil siempre mantenerte en la parte de arriba en la cumbre pero realmente cuando trabajamos por ejemplo yo me incluyo todos los días absolutamente todos los días trabajo para que para que esto que tenemos aquí que no se ve este traje invisible que tenemos que yo lo llamo campo vibratorio esté en su máximo apogeo creo que todos tenemos que hacer un poco un trabajo de conciencia antes de irnos a dormir a la cama es decir qué es lo que puedo mejorar y qué es lo que puedo hacer al día siguiente para poder ser todavía mejor persona y poder mejorar uno mismo realmente hay muchas técnicas hay gente que practica el Reiki hay gente que hace meditación hay gente que baila que canta que escucha oraciones cuencos tibetanos al final todo es una suma de poder de frecuencias que lo que hace es que que suba la frecuencia vibratoria de nuestra energía de nuestra alma y es un poco intentar estar siempre en equilibrio absolutamente nadie está libre de poder ser perturbado en un momento dado por una energía o energía oculta o una alma perdida lo que sea porque yo todavía no lo he descubierto ojalá alguien algún día me pueda dar las claves para poder darme un 100% para que todas esas personas que a lo mejor me acompañan en la consulta y que no puedo lo único que puedo hacer es limpiarle ayudarle para que se vayan a casa con su campo vibratorio limpio pero qué ocurre que cuando salen por la puerta si no cambian el chip por así decirlo para que me entendáis dentro de 4 o 5 días van a estar absolutamente igual y bueno pues intento un poco dar un llamamiento desde aquí a esas personas que hay métodos para poder subir nuestra energía nuestro sistema inmunológico que creo que va a la par de esa energía que tenemos y bueno pues desde aquí animo a todas esas personas que se encuentran un poco bajas de moral de que busquen algo que realmente les llene y que les guste para poder subir esa vibración para que podamos estar en armonía Sí, aquí estaba anotando como para hacer un programa más adelante precisamente cómo elevar nuestro sistema nuestra energía nuestra conexión que lo podemos hacer es simplemente siento yo que es empezar a darnos cuenta darnos cuenta dicho de otra manera coloco una canción cómo me siento cuál es el efecto que tiene en mí mi pensamiento darme cuenta me está aumentando mi nivel de vibración o me lo está bajando la forma de interpretar los sucesos bueno son muchos temas pero ya lo haremos volviendo a nuestro tema Daniel que por supuesto está ligado a todo lo que estamos conversando cuando una persona decide terminar su contrato álmico antes de tiempo estamos hablando de que simplemente para desmitificar esa idea porque esas ideas que nos han vendido a lo largo de la historia de la humanidad que nos han dicho que cuando nosotros hacemos este tipo de actos que van en contra de la naturaleza misma pues nosotros vamos a nos van a llevar a un infierno y un montón de cosas cosas en las cuales yo no creo no existe para mí estoy convencido de eso no existe pero si existe la capacidad de darnos cuenta que nos equivocamos que erramos por eso cuando usted habla con esas almas que han trascendido producto de su propia voluntad se dan cuenta que cometieron un error y ese error muchas veces es Daniel como lo hemos estudiado aquí en algunas ocasiones asumimos lecciones de mayor nivel antes de venir a esta encarnación y no fuimos capaces de superar la tarea y pensamos que no fuimos que no teníamos la capacidad y decidimos finalizar ese contrato pero las almas se dan cuenta que han cometido un error así es la verdad es que quiero empezar para responderte esa pregunta que me haces quiero empezar explicando un poco lo que realmente para mí es el ciclo de la vida el ciclo de la vida imaginemos un círculo cerrado en el que todos nacemos como bien sabemos tenemos en ese momento estamos compuestos de un alma y de un cuerpo físico y que llega un momento en el que llega la muerte o lo que comúnmente llamamos la muerte no me gusta mucho hablar de esa palabra muerte pero para que nos entendamos todos llegamos a la muerte y es cuando carecemos de ese cuerpo físico y ese espacio que hay cuando ya no tenemos ese cuerpo físico en el que solamente se encuentra nuestra alma es lo que comúnmente llamamos el espacio entre vidas de qué manera llegamos a ese espacio entre vidas tenemos varias formas de llegar a este espacio entre vidas hoy estamos hablando de las personas que deciden un poco terminar el contrato como tú decías el contrato álmico y que quieren un poco pues adelantarse a lo que uno tiene en el contrato efectivamente todos y cada uno de ellos me cuentan exactamente lo mismo es decir no hay ningún infierno no hay ningún lugar para ellos distinto al que uno cuando se le acabe la vida de forma natural o un accidente o de forma fortuita van al mismo sitio van al mismo sitio mi experiencia es que van al mismo sitio por lo que yo les pregunto por lo que yo les pregunto y lo que ellos me contestan es que van al mismo sitio la única diferencia es que la persona que ha decidido terminar el contrato como tú bien dices ellos la diferencia que hay es que ellos están arrepentidos ¿por qué? ya te cuento un caso que creo que no sé si lo comenté la otra en la anterior entrevista yo en algunas ocasiones he tenido que dar la noticia a algún ciudadano de que un familiar suyo se ha suicidado y bueno pues cuando yo estoy en una sala en compañía de esa persona en la que le tengo que dar esa trágica y tremenda noticia pues estoy viendo no solamente a la persona físicamente a la que le estoy dando la noticia sino que veo y siento el profundo arrepentimiento de esa persona que hace unos minutos se acaba de lanzar al vacío el profundo arrepentimiento y eso se repite con todos con absolutamente todos cuando se dan cuenta que su hijo se queda aquí que su marido se queda aquí que su familia se queda aquí y de la manera que se quedan esos familiares se quedan destrozados se quedan en el estado de shock durante mucho tiempo porque es algo que no se han esperado o muchas veces caemos un poco en el error ese que escuchamos muchas veces el que lo dice no lo hace la persona que quiere que alguna vez ha tenido pensamientos suicidas y eso es algo que debemos de eliminar esas personas que a lo mejor tienen esos pensamientos todo lo contrario hay que empatizar con esas personas hay que intentar ayudarles y empatizar y ayudarles no decir bueno es que esta persona está loco o el que lo dice no lo hace o no se atreve no la persona que decide lanzarse al vacío a la persona que decide suicidarse para mí es muy valiente para mí tiene una valentía tremenda porque no todo el mundo tiene la capacidad de poder suicidarse y decidir de tomar esa decisión tan difícil y tan importante porque no todo el mundo tiene esa capacidad para poder hacerlo tiene un momento de desesperación de angustia Daniel pero aquí hay algo que quiero sí por eso la total comprensión por eso el total amor de todos nosotros y el respeto profundo por todas las personas las familias yo le hacía la pregunta aquí hace un tiempo atrás al asesor del Papa del Papa Francisco que lo tuvimos de invitado el Padre Pablo Dorsey yo le decía yo le decía Pablo ¿cómo es posible que aún después de todo lo que hemos evolucionado haya todavía quien piensa que una persona que terminó su contrato álmico antes de tiempo por su propia voluntad no se merezca estar en un campo santo y él mismo reconocía que es un error es un error hay que lo que yo trato de decir es hay que desmitificar toda esa carga equivocada y negativa que hemos tenido es un error es una persona como cuando uno pierde una materia en la universidad que uno dice tenía que ver 10 materias y tomé 15 que no fui capaz y terminé PFU por fuera de la universidad porque asumí más carga de la que creí que estaba listo pero hay que recordar algo la vida sigue y la vida continúa y yo con esto no estoy minimizando este hecho pero sí quiero hacer énfasis en esto Daniel porque me gustaría que usted le diera una mirada a esto que creo que es importante y es lo siguiente la persona toma la decisión acaba con el contrato álmico antes de tiempo por su propia voluntad pero segundos después se da cuenta que sigue vivo y ahora que aquí es donde viene la magia de entender esto esto si lo logramos comprender a alguien que haya pensado en algún momento en su vida tomar la decisión de terminar ese contrato pues esto escúchenlo bien se los decimos con todo el amor y a Daniel que es Medium que tiene esa experiencia se lo va a ustedes a explicar el dolor profundo viene segundos después de haber usted hecho este acto y darse cuenta de lo que hizo que no terminó con la vida porque la vida continuó ahora está viéndose pero también está viendo lo que está sucediendo con su familia el dolor de sus padres de sus hijos de su esposa ese creo yo Daniel no sé si usted lo vea igual que es el momento más duro que uno pueda llegar a vivir producto de esa situación acontecida así es Cristian es parte del aprendizaje yo diría que es parte del aprendizaje de todos nosotros seguramente que tú yo y las personas que nos estén viendo seguro que alguna vez han hecho algo mal o se han equivocado en la vida seguramente esto es otra equivocación más la única diferencia hay es que efectivamente nosotros somos eternos y que en el momento en el que nosotros decidimos terminar el contrato o adelantar ese contrato que tenemos con este cuerpo físico y abandonarlo antes de lo normal ¿qué ocurre? que cuando el alma se da cuenta que lo que tú dices es ese momento en el que cuando yo estoy trabajando con ellos y les digo ¿dónde está tu cuerpo? o busca tu cuerpo o visualiza tu cuerpo y se quedan sorprendidos porque dicen anda si mi cuerpo está aquí está destrozado está colgado de de una cuerda sí está dice pero yo sigo vivo ellos manifiestan Dios pero sigo estando aquí sigo sintiendo lo mismo que estaba sintiendo antes de lanzarme al vacío o antes de decidir de suicidarse de suicidarme entonces ahí es cuando son conscientes de que la vida continúa de que siguen estando vivos y de que lo único que tienen que hacer es seguir hacia adelante efectivamente es un aprendizaje que reciben absolutamente todos porque me gustaría me gustaría que que escucharéis alguna vez alguna experiencia en la que se sorprenden ellos mismos se sorprenden cuando ven su cuerpo en el que están fuera además todos dicen exactamente lo mismo me estoy viendo desde fuera me estoy viendo desde arriba desde arriba dicen en un porcentaje muy alto me estoy viendo desde arriba que señor que he hecho Dios que he hecho eso es algo que se repite muchas veces y se repite una y otra vez por lo tanto eso quiere decir que esas personas evidentemente se han equivocado como nos podemos equivocar tú y yo con este cuerpo físico en este plano lo único que han cambiado ha sido de plano no se han ido a ningún sitio siguen estando vivos es difícil de explicar a una persona a un padre a una madre o a un familiar que ha perdido a alguien de esa manera tan traumática en la que no te lo esperas y desde aquí con todo mi cariño por supuesto tratando estos temas que son tan tan difíciles a veces de abordar y de poder decir a esas personas de que les puedo prácticamente asegurar de que todas y cada una de ellas es parte de su aprendizaje y que no hay un Dios castigador ni mucho menos no tenemos un Dios castigador de que porque has hecho esto te voy a castigar no lo que hacemos es repetir curso como tú decías en la universidad cuando tú suspendes una asignatura ¿qué haces? porque tienes que volver otra vez a recuperarla esto es exactamente igual esto es el ciclo de la vida es un círculo cerrado es decir la vida el nacimiento la muerte el espacio entre vidas la vida el nacimiento es un círculo cerrado esto es parte del juego que tenemos absolutamente todos el rol que tenemos que jugar absolutamente todos cuando tenemos un cuerpo físico y cuando no lo tenemos por lo tanto para mí la muerte no existe hace años que descubrí que la muerte no existe pero por lo que me están manifestando esas almas aquellos que están en el otro lado porque claro se puede inventar ¿vale? sí lo entiendo pero cuando ves a tantas y a tantas almas perdidas y con tantas almas perdidas y lo que realmente te dicen exactamente lo mismo tiene que ser al final una evidencia una realidad tenemos que tomarlo como una evidencia una realidad y no podemos mirar hacia otro lado porque esto es así porque esto se repite una y otra vez por lo tanto desde aquí todas esas personas que han tenido una experiencia de este tipo les mando un abrazo inmenso y les quiero decir que no están en ningún sitio diferente a lo que se puede estar una persona que ha fallecido de forma natural o ha tenido un accidente y Daniel y la prueba más contundente de lo que usted está diciendo pues aquí en el canal hay 100 o 150 testimonios yo no sé cuántos hay la verdad de encuentros cercanos a la muerte personas que han vivido pérdidas de signos vitales que han vivido su experiencia y pasa exactamente el mismo suceso que usted está hablando salen de su cuerpo se ven y me encanta cuando viene este momento que dicen pero si es está allá y ese cuerpo está ahí ¿quién soy yo? esa es una pregunta que si esa persona soy yo ¿quién soy yo el que está viendo? pues el alma eso es lo que nosotros somos y lo mismo sucede en estos casos exactamente lo mismo hay un video que hice hace un tiempo atrás que les voy a compartir aquí en el chat a toda la comunidad para que si desean verlo lo puedan ver lo estoy dejando ahí se los voy a dejar también en el en la parte de los comentarios hace un tiempo atrás hice un video hace más de un año o año y medio Daniel que se llamó el suicidio no acaba con la vida así es entender eso no acaba con la vida no soluciona nada antes diría yo pues aumenta ahora el número de materias que tiene que volver a estudiar sí tiene que repetir cursos sí claro así es es simplemente es parte del proceso como tú bien decías es una experiencia más en nuestra vida porque recuerdo de que estamos vivos incluso sin tener este cuerpo físico esta carcasa que tenemos aquí ahora que se nos ve hay que interactuar estamos estamos exactamente igual de vivos como tú decías las experiencias cercanas a la muerte todas esas personas que han estado en el otro lado y que han podido experimentar y que y que hablaban de que caminaban y que hablaban y que conversaban y que sentían decían bueno esto es estoy en un sitio diferente pero estoy sintiendo y sigo estando vivo porque tengo conciencia entiendes entonces claro cuando eso ocurre pues qué miedo vamos a tener en la muerte si la muerte no existe es algo que nosotros nos ponemos cuando tenemos el conocimiento es cuando realmente se disipa todo esto esto es como cuando por ejemplo tú en tu vida en nuestra vida terrenal por primera vez le dices a alguien que haga una cosa por primera vez por ejemplo toma un un yo que sé voy a operar por primera vez y te dan un bisturí y bueno pues la primera vez estarás asustado la segunda estarás asustado pero cuando tienes el conocimiento cuando has hecho una carrera de 5 o 6 años cuando has hecho el MIR cuando has hecho todo eso y te pones adelante de un paciente al que tienes que realizarle una intervención quirúrgica pues el miedo se disipa y esto es exactamente igual cuando tú entiendes todo esto cuando tú experimentas todo esto la muerte no existe el miedo a la muerte no existe ¿por qué? porque tienes ese conocimiento que necesitamos para poder entender las cosas así es pero esto no ocurre solamente con la muerte ocurre con todas las facetas de nuestra vida que nos podamos encontrar sé que es difícil explicarle como decíamos anteriormente a un padre o una madre que ha perdido a su hijo cuando tiene 10 años pues realmente es difícil de poder hacerles entender de que la muerte no existe pero es así y no lo podemos decir de otra manera lo podemos decir con todo el cariño del mundo con todo el tacto del mundo pero al final esto es una realidad y que si ellos están felices porque eso me lo han demostrado muchísimas veces si los que se quedan están felices ellos también lo están ¿cuántas veces en la consulta han contactado con un ser querido y no se han ido a la luz porque ese familiar lo retiene porque tiene siempre el pensamiento de por qué te fuiste y por qué me abandonaste y por qué me abandonaste y te necesito y lleno la casa llena de fotografías y yo lo entiendo perfectamente pero también me tengo que poner en la piel de esas personas porque yo no he perdido un hijo entonces no me puedo poner en la piel de esas personas pero les puedo decir que si ellos son felices ellos se entienden con el entendimiento de que todo esto es así de que todo esto es parte del proceso de que algo tenían que aprender tanto ese niño como esos padres o esa familia que pierde a un hijo al final es parte de la vida y parte de la experiencia que tenemos que vivir absolutamente todos todo continúa no se para nada todo sigue continuando en otra dimensión o como queramos llamarlo todo al final todo al final se convierte en nuestro presente todo está ocurriendo en el mismo momento no importa donde estemos porque al final nos vamos a encontrar absolutamente todos ¿sabes por qué? porque todos venimos del mismo sitio todos venimos de una casa de una luz y todos volvemos nuevamente a casa y esto es así venimos de la fuente lo queramos o no somos parte del todo y como sabes somos parte del todo al final volvemos todos al mismo sitio si Daniel estaba aquí pensando todas las cosas maravillosas que usted nos está compartiendo y es lo siguiente yo diría que la inmensa mayoría de los seres humanos los que estamos en este en estos tiempos aquí en esta encarnación pues aún hay personas que aún no la inmensa mayoría no no han todavía indagado lo suficiente para poder comprender lo que estamos hablando acá es decir que la vida continúa que la vida sigue que la muerte no es el final que la muerte no es un castigo que el infierno es un invento nuestro un invento humano que se usó durante muchísimo tiempo para tratar de que nos portáramos bien de alguna manera de controlarnos de controlarnos ¿cierto? para como tratar de regular algún tipo de cosa y se quedó marcado en la vida de que quien comete un error se va al infierno eso hay que cambiarlo ahora quienes sienten como algunas personas me han escrito me dicen Cristian es que el infierno si existe yo le digo usted tiene derecho a vivirlo y yo se lo respeto sin embargo las creencias de nosotros marcan una realidad al momento de la trascendencia eso también se ha visto y se ha demostrado a través precisamente de la terapia regresiva lo que quiero decir es esto Daniel como la inmensa mayoría de las personas no saben que la vida continúa porque no se han entrenado ni educado es probable que cuando el momento del fin biológico que nosotros llamamos muerte se da la persona quede perdida el alma quede perdida o sea podríamos decir nosotros que una gran parte de las personas cuando viven este proceso quedan perdidas así sea por mayor o menor tiempo pero no saben que está pasando así es yo tengo experiencias en la consulta de algo que acabas de mencionar de que muchas veces cuando tenemos una energía que no se va porque claro el paciente cuando yo siempre que trabajo con ellos lo primero que hago es limpiar el campo vibratorio para que podamos trabajar con el alma del paciente y de esa manera lo que hacemos es detectar como hice con esa niña detectar que con la persona que estaba trabajando no era con el alma de la niña sino era con otra otra alma que estaba perturbando su campo vibratorio cuando alguna vez ha ocurrido esto en el que me dicen oye es que esta sensación que tengo aquí en el hombro sobre todo en el lado izquierdo no se disipa cuando yo estoy trabajando y estoy limpiándoles es porque no se quieren marchar porque yo no he hecho a nadie de ningún sitio yo invito a que se marchen a la luz yo no yo no soy el padre de absolutamente nadie porque seguramente que es la experiencia que tiene que vivir el paciente y esa alma por lo tanto lo que hago es cuando me prestan la voz y la garganta y las cuerdas vocales de ese paciente para que pueda hablar o comunicarme con esa alma perdida muchos de ellos me dicen no, no si yo estoy vivo si yo estoy aquí dice lo único que siento es que la gente no me escucha cuando les hablo es como que están un poco además yo no siento la forma la manera de dirigirse a mí o hablarme cuando yo les pregunto si puedo ser un cuerpo físico y claro yo me dicen sí, claro si es que no lo ves que tengo este cuerpo físico yo tuve una experiencia en un taller en Talavera salió una chica al colchón para trabajar en estado expandido de conciencia y bueno pues cuando estoy trabajando con ella hay una alma perdida que está que se manifiesta y que habla a través de su voz y su garganta y yo le pregunto que si tiene un cuerpo físico y me dice sí, sí, claro yo tengo un cuerpo físico y él se identifica como Antonio me dicen el nombre y todo incluso algunos me dicen nombre apellidos y dónde viven y todo y claro cuando era una chica la que estaba acostada en el sillón y yo le digo Antonio le digo Antonio tú puedes tocarte tu cuerpo físico y decirme si tú te reconoces amigo cuando hace la demanda de hacer así con las manos y llega a la parte del pecho y a la parte de sus partes íntimas hice una expresión que no voy a decir aquí sí pero se quedó diciendo qué le ha pasado a mi cuerpo físico es decir se quedó aturdido aturdido es decir qué le pasa a mi cuerpo físico este no es mi cuerpo físico y se tocaba una y otra vez una y otra vez diciendo que no era su cuerpo físico que no lo reconocía su cuerpo físico estaba tocando el cuerpo de una mujer por lo tanto fíjate si se quedan aturdidos que muchas veces se quedan ahí en ese espacio-tiempo en el que como no existe el tiempo para ellos ni el espacio ni el tiempo ni la distancia para ellos es como si han pasado 40 años es como hacer un un clic ¿entiendes? porque para ellos no existe el tiempo ni el espacio ni la distancia todo es ahora todo está ocurriendo en este mismo momento por lo tanto cuando trabajamos con ellos y les hacemos les volvemos a hacer revivir la última experiencia donde tuvieron un cuerpo físico es cuando son conscientes de lo que realmente les ha ocurrido a su cuerpo físico porque a veces son muertes repentinas una parada respiratoria un ictus un accidente de moto de coche una bala perdida cualquier cosa claro cualquier cosa que sea de forma repentina que tú no te lo esperas y claro la sensación que yo tengo cuando hablo con ellos es de que no ha pasado tiempo para ellos y que muchos de ellos creen que están vivos están en ese espacio claro no ha habido la evolución no hay una evolución de esa alma perdida ¿por qué? porque no marchó a la luz porque él cree que solamente hay solamente eso o luego están los que solamente cree que después de la muerte no hay absolutamente nada es decir cierro los ojos dejo de sentir y ya no hay nada más y me quedo ahí parado ahí quieto pero sigues sintiendo sigues estando ahí eso es lo que muchas veces me encuentro en la consulta con los pacientes claro y eso se repite una y otra vez Cristian claro por eso el entrenamiento que se viene haciendo es tan importante tomar esa conciencia así es para poder reconocer todos los sucesos que vienen y que se van dando luego de ese momento del fin biológico que es muy importante que todos nos vayamos preparando los seres humanos es una cosa muy curiosa Daniel la única preocupación de en la inmensa mayoría de la humanidad es ¿qué tengo que hacer para ganarme la vida? para poder comer para poder pagar los servicios la cuota de la casa bueno todo ese tipo de cosas para en mi concepto eso es sobrevivir ¿no? vivir es asumir esta existencia de una manera diferente es diferente el vivir que el sobrevivir o sea y no nos preparamos ni para lo uno ni para lo otro solamente la única preocupación es que ojalá la parte material no me haga falta pero no nos preparamos para un momento tan importante como es el momento del cambio de estado la vida continúa la vida continúa porque la muerte es parte de la vida claro la muerte es parte de la vida y la tenemos que asumir y absolutamente todos estamos predestinados y sabemos que todos absolutamente todos vamos a llegar a ese momento sí pero lo dejamos a la deriva claro porque no nos interesa no nos interesa claro cuando digo dejamos a la deriva claro yo no tengo control sobre cómo va a pasar pero sí tengo control de qué debo hacer cuando pase y eso sí ya es una información que si nosotros la tenemos y somos conscientes mira lo que usted decía hace un momento atrás Daniel para hacer conciencia con la comunidad usted decía las personas creen que siguen vivas yo tengo que saber qué sucede para reconocer que ya no lo estoy y una de esas es la gente no me escucha la gente no me ve trato de hablar con ellos y no sé qué pasa ahí ya tengo que darme cuenta y decir oiga me morí o sea ya qué debo hacer dónde está la luz o sea yo hice un video sobre eso hace mucho tiempo que ha tenido una gran aceptación que la verdad no recuerdo ni cómo se llama está aquí en el canal sí lo hice hace como unos meses atrás y haré otro en próximos días para ayudar a los que ya han trascendido pero cuando uno ya empieza a reconocer ese momento uno ya tiene las señales suficientes para darse cuenta de que aquí algo ya pasó y asumirlo como tal y hacer lo que es correcto pero como no tenemos el entrenamiento Daniel nos toma por sorpresa el suceso y ahí es donde aparece el fenómeno de lo que usted nos ha venido compartiendo de las almas perdidas que es esto yo no entiendo qué está pasando es muy bonito cuando tienen conciencia de decir anda que ya no posee un cuerpo físico que estoy en otro plano diferente y que cuando ellos deciden y ellos muchas veces yo les pregunto si quieren que les ayudemos tanto al paciente como yo de que le ayudemos a que se marchen a la luz te puedo decir que prácticamente el 100% agachan la cabeza y dicen por supuesto a ver qué es eso que tú me estás hablando y bueno pues la verdad es que poder acompañarles hasta ese momento para mí es un regalo que por mucho que intente poder explicárselo a las personas me es imposible eso como hablamos la inefabilidad de las palabras no existen las palabras para yo poder explicar lo que yo siento cuando estoy acompañando a un ser desencarnado a un alma perdida cuando se marcha la luz esa sensación es increíble y bueno muchos de ellos yo les pregunto que cuando llegan a ese momento de la luz que si hay alguien ahí esperándoles y claro la respuesta siempre siempre tienen ahí a mucha gente que lo está esperando y bueno se emocionan cuando ven a su padre que mejor ya ha trascendido o a un hijo o un abuelo o una abuela y bueno pues la verdad es que es maravilloso cuando se conectan y vuelven otra vez a reencontrarse es como cuando uno hace un viaje y llevas a lo mejor siete o ocho años sin ver a alguien y vas al aeropuerto a esperarlo y ese reencuentro pues la verdad es que es una sensación muy 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 bonita y que bueno pues que me siento un privilegiado de poder ser parte de ello y bueno pues la verdad es que estoy muy agradecido de que esto ocurra así y de esta manera Daniel muchas gracias antes de despedirnos alguien preguntaba aquí en el canal decía que yo no sabía que había programado los sábados yo les quiero contar no solamente los sábados todos los días del año semana santa festivos diciembre enero todos los días del año ustedes van a ver aquí en el canal siempre un momento de encuentro tan maravilloso como el que hemos tenido hoy con Daniel Cantó todos los días a qué horas 10 de la mañana hora Colombia cada uno en su país busca en Google hora Colombia adaptan a su hora todos los días estaremos aquí mientras que Dios lo permita haciendo este acompañamiento porque sabemos que la información que está llegando está sirviendo y está ayudando a muchas personas como hoy con una información tan bonita y tan maravillosa con Daniel Cantó quiero pedirles a todos ustedes casi 2.000 personas que estamos conectados en vivo hagan su magia dejen sus me gustas sus comentarios compartan en sus redes sociales ayúdenos a que este mensaje llegue a miles y miles y miles de personas por el mundo porque no millones de personas por el mundo que están también necesitando entender como lo escribió una mamá por acá me volveré a ver con mi hija claro que sí ya lo creo claro que sí no se preocupe que no lo dude todos nos volvemos a encontrar pero hay mucho dolor y sufrimiento en el mundo y estos mensajes pueden ir calando en el alma de muchas personas que creen que la muerte es el final no, no lo es así simplemente es el inicio de una nueva etapa para luego volver otra vez aquí a continuar las tareas que quedaron pendientes entonces hagan su magia somos una familia y una comunidad y ustedes son parte fundamental de ello Daniel muchísimas gracias muchas muchas gracias siempre gracias por estar conmigo muchas gracias por su tiempo por su deseo de compartir su experiencia con toda esta comunidad a todos ustedes un inmenso abrazo gracias por su compañía y me despido como siempre lo hago de manera diaria recordándoles que por favor hagan de cada día de su vida el mejor día de sus vidas bendiciones para todos un inmenso abrazo gracias hoy es el mejor día de tu vida ven a conocer el mundo espiritual hambre en tu mente ven a despertar hoy es el mejor día de tu vida con cristian